Música Del 10 al 14 de febrero se realizó en el Club de Industriales de la Ciudad de México la Semana de Baja California en el Distrito Federal. El Instituto de Cultura de Baja California con el objetivo de promover y difundir la cultura y las expresiones artísticas llevó una muestra del talento de la región, artes plásticas, literatura y música. Música La Ciudad de México El Instituto de Cultura de Baja California En música se presentó un recital artístico con jóvenes artistas, un pianista así como integrantes del programa Talentos Artísticos Valores de Baja California. Entre ellos el pianista Daniel Alejandro Nevarez, la cantante Mariana Flores, el flautista Alfonso Sánchez y el trío vocal Irlanda Chávez, Valeria Jauregui y María del Cielo García. ¡Bravo, bravo! La verdad que una gran sensibilidad, unas grandes cualidades de todos ellos. Los invitamos sinceramente, por aquí se ha repartido un follete, a apoyar el Instituto de Cultura de Baja California requiere su apoyo, requiere su apoyo, ya que junto con el Consejo Nacional para Cultura y las Artes y el CAM, así como los ayuntamientos de la entidad, estamos fortaleciendo este programa. Ojalá tengan la posibilidad de seguir impulsando el trayecto de estos jóvenes para que puedan el día de mañana ser verdaderamente artistas consumidos. Muchas gracias a todos por estar aquí, qué bueno que lo hayan disfrutado y sigan pudiendo apreciar la obra de los artistas plásticos. Bienvenidos todos una vez más, muchas gracias.